¡Vamos! ¿Vos estás ahí caminando? ¿Qué estás haciendo? ¿Una trista? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy pelando una naranja. Esto se bota, esto se come. ¡No, a la madre! ¡No, no! ¡Tire basura! Bueno, está en la vagina de una niña de 12 años. Aprieta la niña. Aprieta la naranja, es como el arte del orgasmo femenino. Un squirt. Fome. No puede hacer eso, no tiene el poder. La vagina de un queque. El día de la tierra. Nada tendría que haberlo hecho antes de salir. Casi me mato. Puta, está como el orto de la calle acá. Cuidado, cabrón. ¡Vamos! Cuidado, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! No podamos, cabrón, cabrón. ¡Vamos probar. Mmm... Abrieta la naranja que tal.